¿Estás buscando un lugar para pasar un rato agradable con tu pareja o descansar mientras estás de paso por Toluca? Entonces no vayas a estos hoteles, que son los peores calificados. Primero, está el Hotel Ojuelos en Sinacantepec. Los comentarios mencionan que el servicio al cliente no es el mejor, y las instalaciones tampoco. Las teles, los contactos, el internet y el aire acondicionado a veces no funcionan. Luego está el Hotel Albert en Rayón. Los comentarios dicen que aunque las habitaciones son amplias y la tarifa es económica, le hace falta la iluminación y las instalaciones y el mobiliario es viejo. Además, cuando el elevador se descompone tendrás que subir muchas escaleras. Después está el Hotel Juárez en la terminal. Las reseñas mencionan que la limpieza no es la mejor, así como el servicio al cliente. Las habitaciones están sucias, deterioradas y tienen olores extraños. Le sigue el Hotel La Casa del Abuelo, ubicado sobre Miguel Hidalgo. Comentan que le hace falta mantenimiento porque las instalaciones son viejísimas y sucias. Y por último, el peor es el Hotel Millet en Hidalgo. Mencionan que es tan viejo que parece un hotel fantasma. A veces no hay agua caliente, la tele no funciona y las puertas y ventanas no cierran bien. ¿Nos faltó otro? ¿Hay alguno que no recomendarías a los enamorados o a los viajeros cansados? Déjalo en los comentarios.